Y es que yo quiero ser el que nunca olvida tu cumpleaños Quiero que seas mi rosa y mi espina aunque me hagas daño Quiero ser tu carnaval, tus principios y tus finales Quiero ser el mar donde puedas ahogar todos tus males Quiero que seas mi tango de Gardel, mis octavillas, mi media luna de miel, mi blues, mi octava maravilla El baile de mi salón, la cremallera y los botones